Esto no es una invasión, es una masacre. Nada lo va a detener, Clyde. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Clyde, podemos seguir por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suelten sus cadenas! ¡Suelten sus cadenas! ¡Suelten sus cadenas! ¿Estás lista? ¿Tú qué crees? ¡Suelten sus cadenas! ¡Que lento! ¡Suelten sus cadenas! ¡Ahora! ¡Despierten! ¡Ahora! ¡Despierten! ¡Ahora! Aprovechemos la oportunidad. ¡Ahora! ¡Ayúdame, chico! ¡Qué lento! ¡Ahora, Torgant! ¡Estoy herido, Torgant! ¡Como lo del ¡Ahora, Torgant! ¡Ahora! ¡Ahora, Torgant! ! ¡Ahora, Torgant! ¡Que de acuerdo! …¡ha, Torgant! ¡Gil! Al fin nos conocemos, Sid. O debería decir, Lord Rosfield. He estado buscándote durante mucho tiempo. ¡Suéltala, Kupka! Me alegra tanto que aceptaras mi invitación. Me esforcé mucho decorando el lugar. ¿Te gusta cómo dejé tu querida ciudad? ¡Desgraciado! ¡Qué lástima que tu antecesor no pueda acompañarnos! Pero estoy seguro de que tú serás una grata compañía. Quieta, muñequita de nieve. No queremos que te derritas antes de tu momento de gloria. ¡Mierda! 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 Y ahora, que empiece la fiesta. ¡Mierda! ¡Mierda! Ay, lo único que me faltaba Es mi hora de brillar, supongo ¿A quién ejecutamos hoy? ¡Tú! ¡Tráe a la prisionera! Pues se lo merece, por irse a la cama con un bandido Debería haberse ido a la mía Lord Kupka exige tu presencia Quiere que seas testigo de la ejecución de la chica ¡Qué lástima, hijo! ¡Gav! No es fácil abrir las esposas de cristal, ¿sabes? Pero no te preocupes, te las quitaré enseguida ¿Dónde está Jir? En el patio ¡Mierda! Vamos por allá Los imperiales se han retirado y no queda ni uno en el castillo Pero los hombres de Kupka están por todas partes Déjamelos a mí Subiré para entrar por la parte trasera del castillo No te demores mucho, ¿eh? Casi se me olvida Resiste, Jir Voy en camino Tengo que llegar al patio ¡Tengo que irle! No dejaré que maten a Jhin. ¡Suscríbete al canal! 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 Los detendremos. De acuerdo. Tengan cuidado. Estaremos bien. Ve. Kupka destruyó nuestro hogar, Clive. Que no destruya el tuyo también. Chico. Te prometo, Sid. Acabaré con ellos yo mismo. Chico. No. No. ¡Gubka! Llegas tarde. ¿Problemas en el camino? Solo disfrutaba de tu espectáculo. Me alegra oír eso. Has venido a defender el trono de tu padre, Lord Rosfield. El gran ducado de Rosaria. Una nación sin gobernante, ejército, ni pueblo. Un verdadero reino de cenizas. La verdad, no veo ningún trono que defender. Ya basta de tus juegos, Kubka. Solo dime qué quieres. La cabeza de Sid en una caja. Imagina mi decepción cuando me enteré que murió a manos de otro hace años. Y el alivio al saber que habías decidido heredar su maldito nombre. Tu antecesor asesinó a Benedicta Harmon y profanó su cuerpo. Si vas a usar el nombre de ese asesino, entonces también pagarás por sus crímenes. Los únicos crímenes por los que pagaré son los míos. Sid hizo todo lo que pudo para salvar a esa mujer, aunque ya era demasiado tarde. Así que hice lo que él no pudo. Fui yo quien la mató, Hugo. Fui yo quien la mató, Hugo. Fuiste tú. Fuiste tú. Tú. Tú la mataste. Así es. Pero qué suerte tengo. Y yo que creía que lo único que podía hacer era quitarle la vida a uno de sus seres queridos, como él hizo conmigo. Pero al parecer, estaba equivocado. Ahora puedo vengar su muerte. Teníamos... Teníamos un sueño. Yo sería el rey del mundo. Y ella sería mi reina. Y juntos, gobernaríamos como los dioses que somos. Pero tú destruiste ese sueño. Lo hiciste pedazos. Escúchame bien, Rothfield. Pagarás por lo que hiciste. Te haré pedazos con mis propias manos. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuántas personas has matado? ¿Cuántos sueños has destruido? No eres el único al que le destruyeron los sueños y arruinaron la vida. No tendré compasión contigo, Kupka. Y menos perdón. ¡Muere! No! ¡Muere! Solo es hora de que aprendas. ¡¿Qué destino les depara aquellos que me desafían? ¡Tengo algo! ¡¿Desafíate?! ¡Lo mataré?! ¡Ale! ¡No hay Nintendo! ¡No hay Nintendo! ¡Suplicarás la muerte! ¡Te amobillarás! ¡No hay Nintendo! ¡No hay Nintendo! ¡Con mis puños, Rustfield! ¡Mi odio por ti es eterno e impagable! ¡Este palacio será tu tumba! ¿Pero qué? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! El mundo me favorece. La victoria será mía. No hay escapatoria. ¡La tierra siempre será mi dominio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Heleto! ¡Heleto! ¡Gracias! ¡Ramu! ¡Arrancaré el corazón! ¡Buen intento! ¡Qué lento! ¡Te despedazaré! ¡Al igual que tus ancestros! ¡Tu viaje termina aquí! ¡Te despedazaré! ¡No te despedazaré! ¡Te despedazaré! ¡Ahora! ¡Te despedazaré! ¡Perozaré! ¡Gracias! 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 ¡Mis manos! ¡Mis manos! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te arrancaré la cabeza! ¡Tranquilo! ¡No hay necesidad de enojarse tanto! ¡Espera! ¡Hasta la próxima, miuzos! ¿Ese fue el último? Creo que sí. ¡Scoria Gualudiense! ¿Quién carajos los invitó? ¡Aunque no es la mayor sorpresa que hemos tenido hoy. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Torgal? ¿No lo soltarás? ¡Ah, ya veo! ¡Gav! ¡Tenemos que encontrar a Clive! ¡Cierto! ¡Perdón! ¡Gav! 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 ¡Uf! Estuve a punto Si no hubieras ido por mi don, ahora él estaría muerto Solo estoy feliz de que salieras de ahí con vida ¿Cuándo llegaron los de Gualud? Justo cuando entraste al castillo Apenas estábamos terminando con los hombres de Titán Y llegaron los de Odín Nada que no pudiéramos solucionar No Entonces no vieron al que se llevó a Kuka ¿Qué dices? ¿Crees que vinieron a salvarlo? Bueno, no tengo ni idea de lo que está pasando Pero mientras nos rompemos la cabeza pensando Ese infeliz se aleja cada vez más ¿Qué hacemos? Volvamos al escondite Estoy muy cansado Tú también pareces estarlo Y después de lo que le pasó a Jill Preocupémonos por Kuka después ¿Quieres? Sí Buena idea A ver si así descubrimos de dónde sacó superpoderes tu perro Oye ¿Cómo estás? ¿Lista para ir a casa? ¿Lista para ir a casa? Como haces? ¿Lista para ir a casa? ¿Lista para ir a casa? ¿Hace mucho más? ¿Cómo estás? No lo puedo creer. Hasta Gav se ve mejor que tú. ¿No me habías prometido que te ibas a cuidar más? Nada de excusas, señorita. Vas a descansar, sí o sí. Bueno, lo haré. No te preocupes. Está en buenas manos. Pero nunca debimos dejar que cayera en manos de Hugo. Cuando las tenía, claro. La pregunta es, ¿dónde está Aura? ¿Y qué estaban haciendo los gualudienses ahí? Llevo todo el camino de vuelta pensando en eso. Puede que Otto sepa algo. Le preguntaré. Y yo iré a hablar con Librito. ¿Con Arpócrates? ¿Para qué? A preguntarle sobre Torgal, para empezar. Si no es la primera vez que un perro adquiere superpoderes, seguro que él habrá leído sobre eso. Pero más que nada quiero saber, ¿Torgal estará bien? Por muy feliz que esté de que nos haya salvado el pellejo, si le pasa lo mismo que a Jill... Claro. Avísame si averiguas algo. Por supuesto. Tú también, ¿eh? Jill. Descansa. Lo haré. Gracias. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No todos los nobles salieron con vida. Quepka y sus hombres se divirtieron con muchos de ellos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué te puedo ayudar hoy? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Por supuesto. Uno debe comprender su lugar en el mundo. El estado de balestía cambia constantemente, Clive. Estos mocosos andan haciendo travesuras de nuevo. Esta vez dibujando en la cubierta. Jill estaba blanca como una estatua cuando la trajeron. Me da miedo pensar qué ocurrió en Rosalith. No se preocupen. Cid no tiene nada que temer. No se preocupen. No se preocupen. ¡Suscríbete al canal! Clive, ¿necesitas forjar algo? No es mi mejor trabajo, pero servirá. ¿Eso es todo? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.